El canal Encuentro nace el 5 de marzo del 2007. Yo estoy desde los comienzos del canal, era productora delegada en aquel momento y desde siempre el canal se propuso hacer una televisión educativa y cultural entretenida. Nuestro objetivo es que nuestros materiales se puedan ver en el aula, que los docentes se apropien de ese material, que aporte al conocimiento, que sea federal, que sea inclusivo, que sea una televisión inclusiva, donde las minorías también tengan espacio, tengan voz, que los rostros no sean los rostros idealizados por ahí de la televisión comercial, sino que los rostros de los propios argentinos, que nos narremos, que nos contemos desde diferentes puntos de vista. Estamos encarando este 2013 con mucha energía, con mucho entusiasmo. Es un año donde se cumplen los 30 años de democracia, donde se cumplen 40 años del ascenso de Cámpora. El 73 es un año que va a ser narrado en la pantalla de Encuentro. Además es el año de la Asamblea del año 13. Tenemos los clásicos de siempre, o sea, Adrián Paenza vuelve con Alterados por Pi, está Golombek, está el Chango Spaciuk, está Golombek con Proyecto G. Bueno, nuestra pantalla, por un lado, se renueva con nuevas temporadas, pero también con nuevos temas que forman parte de la grilla de programación para este año. Cuando empezamos, era medio como que la sensación era, sabíamos que estábamos haciendo bien las cosas. O sea, esa seguridad yo siempre la tuve. O sea, la primera vez que me entrevistaron, vi ciertos programas que dije, yo quiero trabajar en este lugar porque sabía que si eso se convertía en un canal de televisión, eso poco que había visto se convertía en un canal de televisión, estaba bueno. Y bueno, era siempre el desafío de decir, bueno, estamos haciendo algo bueno, pero la gente lo aceptará. Y esa era como la incógnita. Como salimos ahí a escena sin saber cuál iba a ser la devolución, para mí el sueño, o sea, hasta ahora creo que esa es la mayor satisfacción que tenemos, que hay que seguir trabajando. O sea, siempre queda mucho por hacer y siempre hay que estar atento y trabajando por más. Pero creo que la satisfacción más grande que tenemos es eso, el reconocimiento de la gente. O sea, que los argentinos se sientan orgullosos de tener un canal como encuentro.